Back in E.T.V. Back in E.T.V. I'm haunted like a tree. I can't move my face to follow you. What do you call milkman? To the lip of the milk, but now I'm going down slow, going down slow. What do you call, father? Used to bring that nose And plant it like a tree I can't move my faith To follow you Mother makes the world go round But we will make it, babe I recall upon reflection How easy it used to be to me Times and places Depends situations Which made some sense to me Yes, to me Now I know Which was the point On the concert Which made you please Where have you gone, Mother? Leaving me all alone And now I'm going down slow Going down slow Where have you gone, sister? To come back no more Blinded like a tree I can't move my faith No, no, planted like a tree Planted like a tree I can't move my faith To follow you Where have you gone, Mother? Where have you gone, Mother? Where have you gone, sister? Which made you come back no more Oh, no No, no, no Y la idea es que pensamos nosotros que en los años 50, pues, se podía cantar a los valores de la época un poco, aún había un poco de ilusión, había un poco de optimismo, y el mensaje era Johnny, sé bueno, ¿no? Y ahora el mensaje ha cambiado y es Johnny, be zero, Johnny no existas, Johnny sé cero. Ese es el nombre. Por eso siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿no? La respuesta siempre es cuanto menos curiosa. ¿Y qué influencias musicales tenéis? Pues tenemos muchísimas, desde que hemos crecido escuchando a Jimi Hendrix, John Lennon, los Beatles, pero también mucha música, que muchas veces no se nos identifica tanto como influencias del soul, y por ejemplo Prince ha sido una gran influencia nuestra, que se notará mucho en el nuevo disco, y Prince o Stevie Wonder son influencias muy importantes. De hecho, estáis preparando un nuevo disco, os vemos muy bien acompañados con el sintetizador, que sabemos que será una nueva incorporación para vuestros nuevos sonidos. Sí, sí, por eso yo creo que el sintetizador reivindica un poco esas influencias más souleras de Prince o Stevie Wonder. Bueno, Prince también puede ser un poco... Él también hace un poco una introducción del rock dentro del funk, pero creo que el sintetizador será bastante característico dentro de ese nuevo sonido. Estaremos atentos para escucharlos, ya lo sabéis. Johnny Be Zero aquí en nuestro balcón de hoy. Pues muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Cris y espero veros en el próximo show de Balcón y TV Valencia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!